La una será Ese tesoro que no podrá hallar Esa sorpresa que no podrá Ese deseo que siempre me traerá Será la cárcel verde de mi libertad El sordo murmullo en mi intimidad El sol que llora cansado en el mar La una será Ese motivo de mi soledad La más sentida de la oscuridad